He encontrado las letras que perdí buscándote Las letras que te regalé mirándote Espero que recuerdes cuando fue Yo las guardo en mi cabeza para poder ser La mitad de ti La mitad de ti La mitad de ti La mitad de ti Que salga el sol Te llene de primaveras Que yo me quedo aquí a tu vera Yo me quedo aquí esperando Que salga el sol Te llene de primaveras ya Que yo me quedo aquí a tu vera Que yo me quedo aquí esperando Que yo me quedo aquí a tu vera Tráete tu melancolía Vente con todas tus ganas Que yo me quedo aquí a tu vera Que yo me quedo aquí esperando Que yo me quedo aquí a tu vera Que salga el sol Que salga el sol Te llene de primaveras ya Que yo me quedo aquí a tu vera Que yo me quedo aquí esperando Que salga el sol Que salga el sol Te llene de primaveras ya Que yo me quedo aquí a tu vera Que yo me quedo aquí esperando Que salga el sol 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 Te llene de primaveras ya Que yo me quedo aquí a tu vera Que yo me quedo aquí esperando Yo me quedo aquí esperando ¡Suscríbete al canal!